Saludos a todos, hoy 6 de enero después del lamentable espectáculo que vieron o se enteraron en estos días, quiero hablarte a ti, que sé que estás preocupado, sé que en este momento podemos caer fácilmente en la desesperanza, creer que nada va a cambiar o puede cambiar, hay que atender esas heridas producto del debate y seguir, hay que enfocarse en un futuro posible, reconectar con la esperanza que nos ha llevado a resistir durante años, porque es real y existe, miren, quedan 360 días para el 2024, fecha tope para el exo presidencial que nos debe, sé que suena a mucho, pero está a la vuelta de la esquina y cuidado y no la adelantan, tenemos en lo inmediato un reto que enfrentaría y es derrotar a Maduro, no es entre nosotros, la pelea es con Maduro y es con mayoría organizada y este es el mensaje que les quiero hoy proponer, cómo hacer y sé que hasta ahora es difícil hablar de unidad, cuando los tres líderes de partidos que dirigen la mayoría parlamentaria que tienen 20 años y algunos 30 tomaron la decisión de anular la constitución, señalar culpables, hacer concesiones a Maduro y priorizar el interés político sobre la lecha común de años, sé además que en esos tres partidos militan personas con vocación intanchable, que hoy se sienten aturdidos y con todo esto hay un debate muy intenso y como saben, no soy de apuntar con el dedo, sino de asumir responsabilidades, por más riesgos que estas conlleven, pero les debo hablar con la verdad y es que esa unidad debe trascender, no con base a los intereses de tres o cinco hombres que dirigen esos partidos, esa unidad no ha sido suficiente y así es insostenible, hoy es evidente, lo comprobé en primera persona a pesar de todo el esfuerzo que durante años hemos hecho para lograr la unidad con un acuerdo de gobernabilidad que lo incluye a todos, en la cresta de la ola compartíamos aciertos, pero ahora ninguno quiere asumir responsabilidad, errores ni las consecuencias de una ley del estatuto que promovieron y que también liquidaron, pero sabemos también que la unidad en contra de una dictadura es un deber, entonces ¿qué hacer? hay que trascender esa unidad, la principal herramienta de lucha fue insuficiente, ahora tenemos que trascenderla, tenemos que ir con la gente, la unión superior, con los venezolanos y eso es la primaria, lograr la primaria es nuestro principal objetivo en este 2023, nuestro deber como dirigentes es insistir por unas elecciones libres y una solución para millones que hoy pasan trabajo o que están fuera del país, que queremos trabajar arduamente por esa primaria de la unión, un hecho que debe ser ineludible y la decisión debe recaer en ustedes, en nosotros, en los venezolanos, recomponer, elegir el nuevo liderazgo y aquí quiero hacer un paréntesis importante, una advertencia, la primaria no puede ser la próxima víctima de 3 o 5 personas apostando a algo diferente que la manifestación de voluntad de la gente, la primaria es la herramienta más necesaria que nunca escuchar a la gente, a nuestro ciudadano actuar en congruencia y para que se cumpla este acuerdo de la realización se acordó en el próximo mes de junio, respetando la autonomía de la comisión de primaria solicitamos de manera urgente publicar el cronograma, ajustando a la realidad venezolana, pero avanzar en la unión, en la primaria, con la gente para derrotar a la dictadura. Maduro quiere que bajemos la cabeza y en que algunos han decidido hacerlo y capitular, resignados incluso, somos millones lo que las mantenemos en alto, somos millones lo que desafiamos a esta dictadura. Mi compromiso con ustedes no terminó con la inconstitucional eliminación del gobierno interno, todo lo contrario, se multiplica, lo seguiré acompañando, no están solos, pues mi corazón está en y con Venezuela. Dios los bendiga. Por ejemplo, yo leí ayer unas declaraciones que dio el vocero del Departamento de Estado que trabaja con el señor Antonio Blinke, donde dice que le han dado a Venezuela, a los venezolanos, 2.700 millones de dólares. Y no quiero preguntar públicamente a quién han entregado ese dinero. Porque hay gente que, viendo que uno es dirigente político, que uno está actuando como hemos venido actuando en la diáspora, pensará que nosotros hemos sido beneficiarios o receptores de alguna cantidad significativa de esos 2.700 millones de dólares. Esa es una explicación que tenemos nosotros derecho a recibir. ¿A quién le dieron esas? ¿A qué instituciones? ¿Lo recibió el gobierno interino? ¿Quién del gobierno interino manejó esos 2.700 millones de dólares? ¿Qué organizaciones no gubernamentales hubieran energías? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo 경udio interino? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo construido? ¿Quieres